Por ahí está también mi hija María, ¿no? Estará María. A María le están haciendo una campaña que si es mi sucesora, que si yo la estoy preparando, entonces déjenme quieta María, déjenme quieta María, no se metan con María. María es mi corazón, uno de mis corazones, pues. María, María es varinesa. María es de aquí de Varina, ella nació en Varina. Nació en Varina un 12 de marzo de 1900, no digo, en 1900 no digo, 12 de marzo, era día de la bandera, y yo le iba a poner María Bandera. Pelearon conmigo mi mamá, la madre de María, Nancy, ¿cómo se te ocurre? Peleamos. Yo me fui a la casa un rato, una tarde, una noche. Yo estaba empeñado en ponerle a la muchacha María Bandera. ¿Verdad que era lindo nombre, María? Te hubiera gustado. Y después entonces hicimos un acuerdo, María Gabriela. ¿María qué? María Gabriela, mi muchacha. Bueno.